El mensaje a la Nación, ¿qué es lo que espera realmente? Porque ya han adelantado algunos ministros que por ejemplo van a estar enfocados en seguridad ciudadana. Bueno, escucharemos con detenimiento a ver qué dice seguridad ciudadana. Pero más que eso, creo que tenemos que escuchar que hable sobre todos los temas de corrupción, ¿no? Sobre lo que está hablando Bruno Pacheco. Creo que eso sería lo más digno, que hable sobre su situación. Porque él es el representante de todos los peruanos y es una vergüenza las noticias que han salido en estos días y que estemos celebrando el 28 de julio. La verdad que no es una... Creo que nadie lo está celebrando. Nadie está contento hoy día con lo que está pasando en el país. De acuerdo a las carteras y de acuerdo a lo que el presidente prometió, tanto en campaña como en el mensaje del 28 de julio del año pasado. No se ha cumplido. A ver, 63 promesas en el 28 de julio del año pasado. Apenas 20 se han cumplido y a medias... ¿Cómo lo toma usted? ¿Y tú podrías gobernar con un parlamento que todas las semanas interpela y censura a ministros? El problema es que... Déjame terminar. El problema es que el presidente está señalado por ser invitado líder de una red criminal. Pero déjame terminar, ¿no? Eso es lo que ha influenciado. Pero déjame terminar. No, no, hermano. Porque redes criminales, acá hay partidos que están considerados redes criminales y han llegado al tratamiento. Pero usted postuló, pero libre, ¿no? Los dinámicos del centro son una red criminal para la fiscalía. Mira, eso está en investigación, ¿no es cierto? Y como yo te he dicho en 20 oportunidades, que se investigue, que se llegue a las conclusiones correspondientes. Y las acusaciones sobre los dinámicos incluyen a partidos que también están acá, que ustedes no mencionan, ¿no? Partidos que en su mayoría de esa investigación no son de Perú Libre. Y ustedes también deberían... En el presidente de la República con cuatro investigaciones. Tú te vas para otro lado, pues. Si tú te vas para otro lado, yo te sigo y seguimos discutiendo. Vamos para el mismo lado, congresista. En todo caso, hablar del presidente, que llega hoy con estas cuatro investigaciones fiscales... Investigaciones no significa que sea culpable, ¿no? Y los audios, las transcripciones... ¿De quién? Los colaboradores eficaces... ¿De quién? ...de Samir Villaverde entregando, donde hay 30.000 soles... ¿A quién? ...que se están dando al exministro Juan Silva. Pero no es el presidente. Hoy se ha dicho que... No es el presidente. La seguridad del presidente. ¿Se cree que debería haber una renovación del gabinete como están pidiendo a los parlamentarios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es el momento de reestructurar el gabinete. Es el momento de poder ejercer correctamente ya el liderazgo y no ser confrontacional. Porque eso no hace bien ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Hemos visto que las cifras de desaprobación, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, ha generado muy marcado en esta primera legislatura. Y no podemos permitir que en esta segunda legislatura se siga manteniendo ella. ¿Esto va a depender del mensaje a la Nación? ¿Cuál es su opinión acerca de la denuncia en contra de conesistas prohibidas? Bueno, por supuesto. Yo ya me... Acabo de pronunciarme en redes como conesistas. Rechazamos categóricamente todo acto de violencia contra la mujer. Y que sea el Ministerio Público que inmediatamente investigue a la veredad posible y que se determine la culpabilidad. Si fuese así, que caiga todo el peso de la ley. Y tendremos que, yo creo que todas las mujeres y todos los colegas conesistas varones tienen que llevarse a comisión de ética. Eso sí, que no quede la menor. Hoy día 28 debe servir para reflexionar todas las personas, todos los peruanos, para que todos pongamos fuerza, para que todos podamos poner fuerza y empeño para sacar al periodo adelante. No sé si decir feliz 28, pero tengo que decir fuerza. ¿Qué es lo que espera de ese mensaje a la Nación? ¿Cuál es el balance? ¿Hay algunos legisladores que piden la renuncia del presidente? Bueno, yo también pido la renuncia del presidente y creo que el balance ha sido pésimo de la gestión del señor Castillo. No sé cuál va a ser el mensaje que va a dar, no sé qué va a decir, porque generalmente cuando se viene después de un año viene uno a dar cuenta de lo que ha hecho en la gestión. No sé qué va a decir el señor Castillo, pero yo espero que el señor Castillo aproveche la Cámara, aproveche el espacio y dé cuenta, sí, de todas las imputaciones que está cargando sobre él. ¿Pero no? ¿Renovación de un gabinete? No, yo no creo que el señor cada vez pone un ministro, no sé cuál es peor, cada día pone peor a un ministro, nada de renovación, que el señor renuncie. Y que los ministros asuman su responsabilidad. Recuerden que en la constitución dice que son igual de responsables.